Los discursos de algunos partidos políticos antes de las elecciones y lo que está pasando después. Ha sido, seguramente ustedes no lo habrán percibido, porque ha sido muy sutil, como decía. Antes de las elecciones decían que iban a hacer o que no iban a hacer. Después de las elecciones están haciendo. Este poema se llama Dije Diego. Lo abre una cita de una famosísima poeta madrileña, ya retirada, Esperanza Aguirre, que dijo Miente, miente quien diga que hemos hecho recortes en educación. Esto es verídico, lo dijo. El poema se llama Dije Diego. Diego dice donde dice Digo. Dijo lo que dice Dije donde dice Diego. Dijo donde dijo Dijo. ¿Dónde dejo el higo? ¿Dónde dije Diego? ¿Dónde digo digo? ¿Dónde dije Diego? ¿Dónde digo digo? ¿Dónde digo higo? No dije digo. Dije Diego. Dije Diego. Dije Diego. Dije Diego. Dije ciego. Donde digo ciego, digo luego. Donde luego digo, digo muero. Muero luego, luego muero, luego muero, muero, luego muero, luego muero, luego muero, dije Diego Donde dije Diego, donde dije Diego, donde dije Diego, donde dije Diego, dije Donde dije niego la negociación, donde dije niego la negociación, donde dije niego la negociación Digo agua donde dije fuego, digo ahora donde dije luego, digo cueva donde dije suelo Digo agua donde dije fuego, digo ahora donde dije luego, digo cueva donde dije suelo Niego lo que dije, luego no lo dije, donde dije luego digo Diego Digo lo que niego, luego no lo digo Donde dije digo, niego, dije Niego lo que niego, luego no lo niego Donde niego dije, digo luego Dije lo que dije, luego no lo niego Donde dije Diego, digo luego Digo lo que niego, luego no lo luego Donde dije dije, niego, niego Niego lo que niego, niego lo que niego Luego no lo niego, no lo niego, no lo niego Donde niego dije, digo luego Donde dije, digo, donde dije, digo Donde dije, digo, donde Diego, dije Ni digo, digo, ni dije, dije, ni digo, Diego Ni digo, ni dije, ni Diego Gracias Gracias.